Junto a la boca Ay, 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 ay El mundo canta Cuando suena el mayachi Cuando suena el mayachi Todos los valores que conlleva el tema de la mexicanidad Porque es un festival que llega a cerca de 45 países en el mundo Y es un festival que está posicionado como dentro de los 200 festivales más importantes del mundo Entonces para nosotros es un gran orgullo Hacer esta edición número 28 en forma ininterrumpida Me gusta el olor que tiene en la mañana Me gusta el primer traguito de café Para mí es un orgullo y es una tradición Yo soy músico de mayachi desde los 17 años Ya tengo bastante y esto viene de familia Desde mi bisabuelo se dedica a la música de mayachi Mi abuelo, mi papá, tíos y hermanos Y pues para mí es un orgullo ¡Viva Dolores Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva nuestra independencia!